hola buenas tardes me llamo gustavo tomás soy de la parcela 26 después de dos años de renegar para que el municipio me hiciese ese módulo que está ahí me duró un mes menos de un mes el primer viento me arrancó el techo las tapas que están puestas me duraron los vecinos para que no se fuera toda la casa fue una cosa impresionante pero es imposible que un módulo que tiene menos de un mes de hecho de fabricado se me haya volado así no pude instalar poner la garrafa de gas donde iba porque se prende fuego todo no hay un matriculado que que certifique que está bien la conexión conecte el agua sale agua por todos lados está bien no entra agua en la casa pero sale por todos lados yo necesito que alguien me dé una respuesta la plata estaba señor la plata estaba y mira cómo está ahora tengo que volver a guardar el mismo lugar donde estuve todos los dos años esto con la primer casa que hicimos para nuestro vecino y ahora que tengo que hacer yo no sé qué hago no me ande una mano loco no puedo clavar un clavo necesito que me tiren una onda por favor pero buena que sea